Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de un padecimiento, bueno, que a todas las mujeres nos sucede, ¿verdad? Muchas de las veces que decimos que es lo estético, que se ve mal, que la piel se ve como de piel de naranja. Bueno, pues vamos a platicar de este padecimiento que es la celulitis. Vamos a ver qué plantas podemos utilizar para que, bueno, pues ayude a drenar bien el sistema linfático y nos ayude a quitar toda esa grasa acumulada. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver este tipo de padecimientos porque no nada más es estético, sino también estamos hablando de una enfermedad que estamos teniendo ya problemas con el drenaje linfático, también con el metabolismo, ya que todos esos líquidos que se están acumulando en esa parte, ¿verdad? Donde tenemos celulitis, se está acumulando líquidos, se acumula grasa y demás, ¿verdad? Entonces las toxinas son una de ellas que se van acumulando también en el cuerpo por este mal funcionamiento tanto del drenaje linfático como también del metabolismo. Entonces, bueno, pues aparecen también varias fases en este tipo de padecimientos en los cuales, bueno, pues vamos a ir viendo que en la piel se va haciendo fibroso, se va haciendo duro, se empiezan a ver esos hoyuelos, ¿verdad? En la parte de los muslos o también que se puede dar en la parte ya del abdomen. Entonces ahí es donde se acumula más grasa, ¿verdad? Y en las redes que están en esa parte, ¿verdad? En los músculos, en donde se va acumulando pues más grasa todavía. Entonces, pues vamos a ver que en este tipo de padecimientos, bueno, pues no solamente se da por la estética de la piel sino que también esto está afectando al metabolismo, está afectando a la circulación ya que cuando se da en las piernas, pues esa parte se ve también pues toda esclerosada porque, bueno, pues ya se dejó también bastante tiempo y, bueno, pues no nos estamos dando cuenta que aquí el metabolismo también pues está teniendo una función incorrecta. Por lo tanto, bueno, pues hay muchas mujeres que lo dejan, ¿verdad? A la decidida no llevan un tratamiento como debe de ser y, bueno, pues aquí se va desencadenando también otro tipo de problemas como es la circulación y, bueno, pues no nos estamos dando cuenta también que aparte de todo se está acumulando la grasa que en la cual puede también perjudicar bastante a las arterias que pueden tener también pues placas de ateromas en las arterias y, bueno, pues llevar a cabo también pues problemas con el corazón como es una angina de pecho, sería una de ellas, presión alta y, bueno, pues también infartos que se pueden desencadenar por esta mala circulación mal metabolismo, ¿verdad? de todas las grasas y, bueno, pues cuando ya se tiene ya un problema de este tipo de casos que no solo se le dan a las mujeres que tengan a lo mejor sobrepeso, que tengan obesidad sino que aunque sean delgadas deben también de cuidar bastante su alimentación para que no se esté perjudicando y no estemos teniendo este tipo de casos, ¿verdad? cuando ya se está reteniendo también la grasa entonces usted también se va a dar cuenta que a pesar de que hay muchachas también ya muy delgadas ya están llenas también de celulitis esto pasa desde la adolescencia cuando no se lleva una buena alimentación a pesar de que tiene un cuerpo delgado se está reteniendo también líquidos y grasa a lo cual se lleva ya esta piel que le llamamos, ¿verdad? vulgarmente la piel de naranja entonces pues vamos a hacer el uso también de varias plantas que nos ayuden a mejorar el metabolismo para que así a su vez también pues en la forma externa se vea sana lo mismo pasa también, ¿verdad? cuando el hígado está congestionado está lleno de grasa pues nos da también pues este indicio a que tenemos ya muchos problemas ya en nuestro cuerpo y como se van a dar cuenta los ojos amarillos serían uno de ellos la piel también empieza a llenarse de paño por eso es que usted que nos escucha que nos ve también, ¿verdad? siempre pues compran cremas muy caras para que se vaya quitando las manchas de la piel y sin embargo pues no resultan y es precisamente por esto porque la alimentación no es adecuada porque no se está haciendo una limpieza desde adentro para que en la forma externa también se vea pues buena, ¿verdad? la alimentación que se está llevando a cabo o que simplemente, bueno, pues se vea saludable entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta la piel es una de ellas este órgano más grande de todo el cuerpo es también el que nos avisa que ya nuestro organismo está sucio entonces tenemos que hacer también pues esta limpieza de nuestro cuerpo tener ese hábito por supuesto cambiar los hábitos alimenticios no simplemente nada más que cuando tenga alguna enfermedad esté bajo un tratamiento usted debe de llevar una dieta, ¿no? esto debe de ser ya como un hábito alimenticio para que su piel también pues se vea siempre joven se vea bella también para que esté bien hidratada para que no esté llena de manchas, ¿verdad? y sobre todo de grasa como se ve ya acumulada les digo en los muslos que sería una de ellas en el estómago también que bueno, pues puede perjudicar a bastantes mujeres sobre todo cuando ya no se está teniendo ese buen metabolismo cuando ya está muy lento esto les ocurre también en las mujeres que ya van a empezar con la menopausia, ¿verdad? cuando el metabolismo todavía es un poco más lento y si todavía no se cuida bien la alimentación como deba de ser bueno, pues aquí es donde nos vamos a dar cuenta que nuestro organismo pues ya necesita también de una limpieza y así también para que tengamos salud para todo nuestro cuerpo bueno, vamos a seguir hablando ahorita de plantas para poder atender la celulitis mientras tanto, pues vamos a un corte y regresamos solo en la Ciudad de México un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud el esplendor del naturismo medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos asiste al World Trade Center de la Ciudad de México Filadelfia sin número Corea Nápoles no lo olvides 11, 12 y 13 de agosto de 2017 encontras grandes descuentos acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente entrada libre bien pues vamos a ver qué plantas podemos utilizar para atender este tipo de casos cuando ya se tiene celulitis cuando ya estamos viendo que la piel ya está teniendo esta apariencia como piel de naranja bueno pues vamos a hacer el uso de varias plantas entre estas plantas que nos van a ayudar a mejorar el metabolismo para drenar también el sistema linfático vamos a ayudar a mejorar la circulación la primera que sea cachalowal es una de las plantas que se utiliza para drenar el sistema linfático vamos a utilizar también alcacil el alcacil nos va a ayudar bastante para que vayamos quitando la grasa que ya está estancada en nuestro organismo sobre todo el hígado también pues en los muslos también en el abdomen que si hay bastante grasa bueno pues esto nos va a ayudar también para ir quitándola poco a poco para ayudar a mejorar también el metabolismo por supuesto la tercera planta que sea zarzaparrilla blanca para mejorar la circulación vamos a hacer el uso de otra planta más que es el enebro el enebro tiene una acción que se llama antiéstasis que no va a dejar que el líquido se vaya estancando en nuestro cuerpo así como cuando llueve si se dan cuenta y hay bastante sol y bueno pues esa agua está toda sucia y empieza a oler mal lo mismo pasa con nuestro cuerpo entonces tenemos que quitar ese líquido que ya está estancado para que esas toxinas que ya están en el cuerpo los vayamos quitando y mejore también nuestro sistema circulatorio entonces por eso vamos a poner ahí enebro la siguiente planta que vamos a emplear ahí para mejorar también el metabolismo para mejorar el sistema inmunológico bueno vamos a poner ahí una planta más que sea malva rubia y ya por último también para terminar ya nuestra fórmula vamos a poner bretónica bien entonces estas plantas tenemos que tenerlas en polvo para hacer una mezcla homogénea y a esa mezcla vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua dejamos que hierva 10 minutos a fuego lento y esto se va a tomar durante todo el día debe de ser un litro diario vamos ahora con las cápsulas la primera cápsula que sea borraja con prímula es rico en omega 6 para que ayude también a mejorar el torrente sanguíneo y también el sistema linfático vamos a emplear otra cápsula más que sea aceite de cerezo silvestre y la tercera cápsula que sea leucina con brami este tipo de suplementos nos ayuda bastante cuando ya está esclerosada la piel verdad vamos a evitar a que se vaya esclerosando y ayudar a tratar cuando en el caso ya sea crónico de algunas celulitis entonces vamos a poner ahí leucina con brami bien vamos a tomar de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento tres veces al día vamos a buscar también una crema que sea hecha de algas marinas esto va a ayudar bastante para aplicarlo en forma externa verdad entonces así ya nos vamos a ayudar parte interna que sea el té y parte externa que sea pues el gel para que nos ayudemos de las dos maneras y bueno pues vaya cambiando también pues esa apariencia de la piel y sobre todo también su salud para que bueno pues no tenga los lípidos siempre elevados y bueno pues esa grasa que está estancada hay que quitarla también y sobre todo también por supuesto hay que ayudarnos también con el ejercicio si usted no puede hacer ejercicios pesados no se preocupe con que haga también su caminata de media hora diaria eso también le va a ayudar bastante para que también active su metabolismo y bueno pues ahí tenemos la fórmula para ayudar a mejorar pues este tipo de padecimientos sobre todo en personas que también tienen diabetes en personas que tienen ya enfermedades autoinmunes en personas que tienen también artritis reumatoide que bueno pues la circulación y el metabolismo también se hace lento o también en las mujeres que ya están empezando en esta etapa que es la menopausia para que bueno pues a pesar de que el metabolismo sea lento pues vamos a ayudar a que también pues esas grasas se vayan metabolizando y no se vayan estancando y entonces para eso está esta fórmula para en ese tipo de casos bueno amigos también si ustedes desean alguna fórmula herbolaria también por supuesto lo pueden hacer para que bueno pues puedan marcar a la línea de ayuda herbolaria si en caso de que no haya alguna algún consultorio cercano pues lo puede hacer por supuesto en este teléfono se los doy 5764-5950 puede marcar de las extensiones 102 a la 105 para que bueno pues también se le pueda hacer el envío de sus productos hasta las puertas de su hogar solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria y también pues pueden entrar en la página de internet en www.radio lavozdelangeldetusalud.com.mx para que pueda también ver ahí todas las redes sociales el podcast también pues ahí los capítulos nuevos de sus programas de YouTube ¿verdad? de Nutribella para que bueno pues podamos seguir aprendiendo sobre la herbolaria y también saben que ya va a estar cerca también los días 8 y 9 de julio las inscripciones para que usted pueda aprender sobre la herbolaria lo puede hacer por supuesto ahí en Escuela de Asesores Herbolarios La Voz del Ángel de tu Salud y bueno para que usted pueda aprender sobre todo ¿verdad? el uso correcto de las plantas medicinales marquen el teléfono para mayores informes el 5741-1751 para que bueno pues pueda tener ahí todos los informes sobre la Escuela de Asesoría Herbolaria que bueno pues está incorporada a la SEP bueno muchísimas gracias que me hayan acompañado en este subprograma Nutribella mi nombre Verónica Félix que estén bien hasta pronto Belleza sexualidad ginecología y nutrición todo para tu armonía y salud familiar Nutribella belleza total nutrición perfecta un saludo un saludo un saludo chau 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 Gracias por ver el video.